Hoy hemos venido a supervisar una obra importante para todos los salvadoreños, principalmente para los niños y también para los médicos enfermeros del Hospital Bloom, que van a ser beneficiados a través de una pasarela aérea que va a conectar ambos edificios del Hospital Bloom. Esta pasarela que estamos construyendo, esta infraestructura aérea, pues va a garantizar que ya los niños que están en la parte de la parte administrativa o niños que lleguen a una parte del Hospital Bloom y quieran pasar al área de emergencias, pues no se tengan que pasar la carretera, la calle principal, que básicamente es a seis carriles, sino que lo hagan a través de esta infraestructura aérea con todas las condiciones adecuadas de seguridad. Este es un proyecto que se está realizando a través del gobierno del presidente Nayib Bukele, coordinados y de manera articulada con el Ministerio de Salud, para poder beneficiar a miles y miles de enfermeros también y doctores, que van a ser parte de los principales beneficiarios, además de los pacientes, a través de este proyecto, porque ya también no se van a tener que atravesar la carretera. Y pues a través de esta obra, pues vamos a evitar todo este tipo de cosas. En este momento ya llevamos un 94% de avance de todo el proyecto, ya se instaló parte de la ductería eléctrica para poder garantizar la conexión eléctrica en esta zona, ya se construyeron las pilas, que ustedes pueden ver siete apoyos que conlleva esta pasarela, es una infraestructura de 156 metros de longitud, y pues en este momento ya se colocó también prácticamente todo el techo que lleva esta área, y además que se coló ya la loza, el piso que va a llevar también esta infraestructura.